Hola, bienvenidos al culto virtual de nuestra Iglesia Cuadrangular Tabernáculo de Vida. Este domingo 19 de julio le tenemos preparado un tiempo especial de la Palabra de Dios a través de nuestros pastores y el Tiempo de Alabanza y Adoración, donde es un tiempo y una oportunidad para que usted tenga una intimidad con Dios. Un ratito para alabarle y adorarle por todo lo maravilloso que ha sido esta semana. Espero que lo podamos disfrutar y estemos atentos. Sean todos bienvenidos. Un ratito para alabarle y adorarle por todo lo maravilloso que ha sido esta semana. Un ratito para alabarle y adorarle por todo lo maravilloso que ha sido esta semana. Un ratito para alabarle y adorarle por todo lo maravilloso que ha sido esta semana. Un ratito para alabarle y adorarle por todo lo maravilloso que ha sido esta semana. Eres mi amigo, él tu amigo soy Eres mi amigo Eres mi amigo, él Eres mi amigo, él Eres mi amigo, él tu amigo soy ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? Y que escuches mi clamor Y es verdad lo que tú hoy me dices Que me amas, me asombras Me asombras Me asombras Eres mi amigo, él Eres mi amigo, él Eres mi amigo, él tu amigo soy Eres nuestro amigo, él Eres mi amigo, él Eres mi amigo, él Eres mi amigo, él Tu amigo, él Diga conmigo, majestuoso Majestuoso Poderoso Tu amigo, yo soy Vamos majestuoso Majestuoso Poderoso Tu amigo, soy Una vez más, majestuoso 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 Tú eres poderoso, Dios Tu amigo, soy Eres mi amigo, él Eres mi amigo, él Eres mi amigo, él Eres mi amigo, él Tu amigo, soy Tú eres mi amigo Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel Tu amigo soy, tu amigo soy Tu amigo soy, tu amigo soy Gracias Señor por tu fidelidad, tú eres fiel y siempre fiel, amén Dice la palabra del Señor en el Salmo 46 que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de tiempos difíciles Este es un perfecto momento creo yo para que cantemos juntos esta canción basada en el Salmo 46, acompáñenos por favor Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza ¿De quién temerés? ¿De quién temerés? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza ¿De quién temerés? ¿De quién temerés? Poderoso es nuestro Dios, mi confianza he puesto en Él Aunque sofre el viento y fiemble, Él te salvará Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza ¿De quién temerés? ¿De quién temerés? ¿De quién temerés? Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio ¿De quién temerés? ¿De quién temerés? Poderoso es nuestro Dios, mi confianza he puesto en Él Aunque sofre el viento y fiemble, Él me salvará Poderoso es nuestro Dios, mi confianza he puesto en Él Aunque sofre el viento y fiemble, Él me salvará Aunque plagas nos acechen, no temerés Aunque bebé, aunque tiemblen las montañas, no temerés Aunque el mar muestre su furia, no temerés Mi refugio en todo el tiempo es el Señor Poderoso es nuestro Dios, mi confianza he puesto en Él Aunque sople el viento y tiemble, Él me salvará Poderoso es nuestro Dios, mi confianza he puesto en Él Aunque sople el viento y tiemble, Él me salvará Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién temeremos, iglesia? Hemos puesto nuestra confianza en el Dios eterno En el Dios incomparable, Dios perfecto y eterno Gracias Señor por esta palabra tan linda que hemos podido cantar ahora Qué bendición es poder adorar al Señor juntos Y qué lindo poder cantar una canción basada en el Salmo 46 el día de hoy Y de hecho, el día de hoy queremos compartir con ustedes una reflexión Basada en el Salmo 46 Creemos que es una palabra bellísima que está en la Biblia Que nos ayuda a reflexionar en estos tiempos en los que estamos Y tengo el privilegio de tener a mi esposa conmigo también para hacerlo Así es que, ¿se quiere saludar a la iglesia también? Claro que sí, de verdad que es un privilegio y un honor estar acá Con todos ustedes y aquí compartiendo el mensaje con Rafa Esperamos que sea de bendición para sus vidas Así es, entonces vamos a reflexionar sobre el Salmo 46 Si usted tiene la Biblia a mano, si puede buscarla rapidito Hágalo por favor, abra la Biblia o si la tiene en su tablet o su teléfono Nos gustaría que pueda seguir la lectura y la reflexión que vamos a hacer juntos ¿Está bien, le parece? Entonces vamos a arrancar, hemos llamado esta reflexión refugio y fortaleza Y vamos a empezar leyendo el capítulo 46 Yo le voy a leer para todos Bueno, el Salmo 46 dice Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar Que rujan los océanos y hagan espuma Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios El hogar sagrado del Altísimo Dios habita en esa ciudad No puede ser destruida En cuanto despunte el día Dios la protegerá Las naciones se encuentran en un caos Y sus reinos se desmoronan La voz de Dios truena y la tierra se derrite El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros El Dios de Israel es nuestra fortaleza Vengan, vean las obras gloriosas del Señor Miren cómo trae destrucción sobre el mundo Él hace cesar las guerras en toda la tierra Quiebra el arco y rompe la lanza Y quema con fuego los escudos Quédense quietos y sepan que yo soy Dios Toda nación me honrará Seré honrado en el mundo entero El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros Gloria a Dios El Dios de Israel es nuestra fortaleza Amén, así es El Dios de Israel es nuestra fortaleza Este es un salmo bellísimo Y para esta reflexión nos gustaría dividirlo en cuatro secciones Para poder estudiarlo juntos Lo primero sobre lo cual queremos hablar es Sobre lo que nos rodea Lo que está alrededor de nosotros hoy en día Lo segundo que queremos hablar es Sobre lo que Dios es El salmo tiene algunos puntos bellísimos Sobre lo que Dios es Número tres Vamos a hablar sobre lo que Dios hace Y por último vamos a hablar un poquito sobre lo que Dios dice Y yendo al punto uno que es lo que nos rodea En el versículo uno podemos leer que dice claramente Que hay tiempos de dificultad Y creo que eso habla mucho a lo que hoy estamos viendo nosotros Tiempos de dificultad Los versículos dos y tres hablan de desastres naturales Habla de terremotos Habla de montañas que se van al mar El versículo seis habla de naciones y reinos que están en caos Que también es algo que yo creo que es muy relevante hoy en día Porque lo estamos viendo en el mundo En segunda de Timoteo 3.1 Pablo nos recuerda Si usted quiere leerlo después puede hacerlo Nos recuerda que en los últimos tiempos habrían días muy difíciles Y creo que estamos realmente viendo días difíciles Y creo que los hijos de Dios entendemos también Que estamos realmente viviendo los últimos tiempos Y bueno ¿Qué significa lo que estamos viendo hoy? ¿Qué es lo que nos rodea? Y permítame darle algunos datos estadísticos interesantes Que nos hablan de esta realidad que tenemos hoy Estamos en este momento En medio de una pandemia que ya ha impactado a 14 millones de personas Y eso es las personas que han sido infectadas Eso ni siquiera cuenta familia, amigos que están cercanas alrededor Sino 14 millones de personas infectadas en el mundo Se estima que un tercio de la humanidad vive en extrema pobreza Imagínese, un tercio de la humanidad Personas viviendo con menos de un dólar El equivalente a un dólar por día Eso realmente habla de muchísima pobreza en muchas personas en el mundo Más de 70 millones de personas han tenido que dejar sus hogares Han tenido que dejar sus hogares o sus países Para vivir como refugiados en otros lugares A causa de violencia A causa de persecución A causa de desastres naturales O incluso de desastres provocados por el mismo ser humano La violencia y la inseguridad siguen creciendo en el mundo Y algunos de nuestros países en América Latina Lamentablemente se encuentran dentro de la lista de los países más violentos en el mundo Algunos de nuestros países en Centroamérica son parte de esa lista Además, es claro, si usted lee un poco más sobre América Latina Que somos la región más desigual de este mundo Cuando hablamos de desigual, eso quiere decir Que los ricos son cada vez más ricos Y que las personas pobres son cada vez más pobres Y esto es algo que nos rodea Estamos realmente rodeados hoy en día De todas estas diferentes situaciones Y el Salmo 46 nos recuerda que estamos en tiempos difíciles Pero vamos a ver ahora también algo muy bonito Sobre más bien lo que Dios es según el Salmo 46 Sí, en esta parte de lo que Dios es El Salmo 46 nos lo recuerda a lo largo del capítulo Y una de las características es que Él es refugio En el versículo 1 dice Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad Y tenemos que entender que es el refugio en sí El refugio es un escondite Es que nos sirve para protegernos del peligro Y tanto los animales como las personas, los seres humanos Tenemos esa función instintiva de buscar un refugio De correr, de escondernos Y el capítulo nos recuerda que Dios es ese refugio Que Él nos protege, que Él nos abraza Que Él está con nosotros Hay un ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial Notan que murieron más de 35 mil personas civiles Solo en Borbandeos Y que esas familias buscaban refugio Y ellos hacían ese tipo de refugio bajo sus casas Ahí lo vamos a ver ahorita Una fotografía que puede ver en este momento usted Más o menos el tipo de refugio que construían las personas para protegerse Y era un lugar a veces hasta muy estrecho Porque no tenían tiempo de hacer un refugio grande Que para toda la familia Y qué triste saber que en esos tiempos de guerra La gente acudía a esos refugios para resguardarse Sí, el Salmo nos recuerda que Dios es un refugio para nosotros Otra cosa muy linda que habla en el versículo 1 Porque ahí mismo también vemos que Él es nuestra fuerza Dios es nuestra fuerza Ahora, si Él es nuestra fuerza Creo que también queda implícito que nosotros somos débiles Nosotros somos personas que somos débiles Y está bien reconocer que somos débiles Ni usted ni yo hemos sido creados para ser superhéroes O seres que no sufren Que no sienten nada Que no les pasa nada No, por el contrario somos seres humanos Somos humanos, somos vulnerables Dudamos Tenemos tiempos en los que sentimos temor Hay momentos en que nos cansamos Hay momentos en que nos frustramos también Pero lo que me encanta de esta parte es que El Señor es nuestra fuerza Y por eso es que dependemos de Él En 2 Corintios 12.9 Hay una parte muy bella donde Pablo nos cuenta ahí Lo que Dios le dijo a él cuando estaba frustrado a lidiar con sus debilidades propias Y el Señor le decía Con mi gracia tienes más que suficiente Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Me encanta esto Es más, después Él sigue diciendo Yo más bien me glorío entonces ahora en mis debilidades Más bien ahora voy a contarle a todo el mundo que tengo debilidades Porque eso significa que cuando yo entiendo que soy débil El Señor con su poder Él es el que entonces me da fuerza a mí Y entonces al final de cuentas Cuando somos débiles Él es nuestra fuerza Así es, amén Y otra característica es que siempre Dios está dispuesto a ayudar Eso me encanta también En el versículo 1 también nos lo recuerda Dios te ama tanto Que siempre está dispuesto a ayudar En tiempos de dificultad Él está siempre pendiente de cada detalle de nuestras vidas Así es Es bueno recordarlo nuevamente En que en medio de cualquier tiempo difícil que podamos enfrentar Tenemos un Dios que nos extiende la mano y nos ayuda a levantar Así es En Isaías 41.13 también nos recuerda eso Nos dice Pues yo te sostengo de tu mano derecha Yo el Señor, tu Dios Y le digo No tengas miedo Aquí estoy para ayudarte Eso es tan bello Ahora saber que la ayuda del Señor es hasta ahí Hasta el alcance Nada más de pedirle Y tener la confianza que Él está ahí Dispuesto a ayudarnos Si no tengas miedo Estoy para ayudarte Es una palabra muy clara para nosotros el día de hoy Iglesia Otra de las características sobre lo que Dios es Que vemos en el Salmo 46 Lo encontramos en el versículo 7 Y en el versículo 11 Y me encanta que es exactamente la misma frase en ambos versos Es como si fuera el coro de una canción Dice El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros El Dios de Israel es nuestra fortaleza Él es nuestra fortaleza Él es tu fortaleza Ahora, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar fuerte, alto Construido estratégicamente Para resistir cualquier ataque De cualquier enemigo Eso es una fortaleza Sus muros son tan altos Que nadie puede subir Y si alguien lo intenta Entonces hay un ejército arriba armado Listo para acabar con el que lo intente Así es como funciona una fortaleza En Proverbios 18.10 Dice la palabra El nombre del Señor Es una fortaleza firme Fortaleza firme Los justos corren a Él Y quedan a salvo Me encanta pensar que Dios es una fortaleza Y le invito a que vea la fotografía Que estamos presentando ahorita Esto que usted está viendo ahorita Es una fortaleza Es un ejemplo de una fortaleza ¿Puede usted imaginarse Dentro de esa fortaleza que estamos viendo? Ahora, no es lo mismo Estar afuera de la fortaleza Que estar adentro de la fortaleza Hay una gran diferencia El que está afuera Está siempre vulnerable A que los enemigos lo ataquen y lo venzan Pero cuando nosotros estamos dentro de la fortaleza Entonces estamos siendo protegidos Cuando su vida y la mía le pertenecen al Señor Estamos verdaderamente resguardados Qué bello Bueno, la otra característica es Él está entre nosotros Y eso lo vemos en el versículo 7 Tenemos un Dios que está presente Él no está lejos Él no está a 200 mil kilómetros Años de luz esperando que llegue Ese telegrama Donde le enviamos hace 20 años Y esperando esa respuesta Él está ahí Entre nosotros Y es una promesa que Jesús nos dio Él dijo Me conviene irme Porque enviaré el Consolador Y ese es el Espíritu Santo Que está en nosotros Y está entre nosotros Y es el que nos da ese consejo que necesitamos La fortaleza Él que nos guía Él nos ayuda Y en Juan 14.16 nos dice Y yo le pediré al Padre Y Él les dará otro Consolador Para que los acompañe siempre No es cuando estamos mal No es cuando siempre estamos bien Es siempre, en cada momento Él es el que nos va a guiar ¿Verdad? Nuestras vidas Y eso es lo bonito Que no estamos huérfanos ¿Verdad? Tenemos a un Consolador A un ayudador En nosotros Así es Esos son los puntos Que encontramos en el Salmo 46 Sobre lo que Dios es Y ahora tal vez Quisiéramos mencionarles Algunos puntos Relacionados Con lo que Dios hace De acuerdo al Salmo 46 Y uno Este me encanta a mí Porque en el verso 5 Dice lo siguiente Dios habita en esa ciudad Y no puede ser destruida En cuanto despunte el día Dios la protegerá Y el punto aquí es Que Dios protege la ciudad Donde Él habita Así es Dios protege la ciudad Donde Él habita En este Salmo El escritor se está refiriendo A Jerusalén Pero yo quisiera que usted Me permita sugerir también Que Dios protege El corazón Donde Él habita Dios protege El matrimonio Donde Él habita Dios protege El hogar Donde Él habita Porque Él protege A sus hijos ¿Quiere usted ser protegido Por el Señor? ¿Queremos ser protegidos Por el Señor? Entonces Hagámoslo El centro De nuestra vida El centro De nuestros matrimonios El centro De nuestros hogares Porque Él protege La ciudad Donde Él habita Qué lindo ¿No? Otra característica De lo que Dios hace Jorle Que nos puedas compartir acá Sí Dios habla Y su creación Escucha Ese se encuentra En el versículo 6 Donde dice La voz de Dios Truena Y la tierra Se derrite Dice Dice Su voz Su voz Truena Y la tierra Se derrite Porque cuando Dios Habla Lo que Él Dice Se cumple Su palabra Es cierta Y verdadera Dice Con la palabra Él creó los cielos Y la tierra En todo lo que En ella existe Cuando Jesús habló Calmó La tempestad La tormenta También Cuando andaba Con sus discípulos Las personas Fueron sanas Fueron hechas Libres Por el enemigo Así que El poder del enemigo Sí Por el enemigo Y es tan Tan real Porque el Dios Es un Dios creador Y Él tiene La potestad De la autoridad Sobre todo Lo que Él ha creado En el Salmo 138 8 Nos dice El Señor Llevará a cabo Los planes Que tiene Para mi vida Pues tu fiel amor Oh Señor Permanece Para siempre Alabado ¿Verdad? Bellísimo Bellísimo Y aquí tal vez Lo que quisiera Recalcar un poco Es que Lo que Dios Ha dicho Para tu vida Él lo va a cumplir Nosotros creemos Eso firmemente Él va a cumplir El propósito Para el cual Él te ha llamado Porque así Él lo ha dicho Y Él cumple Lo que Él ha dicho Así es que Cuando Dios habla La creación Escucha Eso me encanta Otro punto bellísimo Que está aquí Sobre lo que Dios hace Es que Dios hace Obras gloriosas Y eso lo vemos En el versículo 8 Y dice así Vengan Vengan Vean las obras gloriosas Del Señor Vengan Y véanlas Nunca olvidemos Iglesia Por favor Nunca olvidemos Que adoramos A un Dios Sobrenatural A un Dios Creador A un Dios Que no está limitado Ni por sus limitaciones Ni por las mías A un Dios De imposibles A un Dios Que hace lo que parece Que es imposible Un Dios De milagros Ese es el Dios En el que nosotros creemos Ese es el Dios En el que nosotros creemos Pero hay algo También fuerte En este versículo 8 Si usted lo da completo Dios no solamente Es un Dios Que crea y restaura También es un Dios Que destruye Aquello Que está lleno De orgullo Aquello Que está lleno De pecado El Señor Ama a las personas Pero el Señor Detesta el pecado Y entonces Así como Él construye Y como Él restablece Él también Destruye Y en la palabra Lo vemos En diferentes momentos Destruyendo ciudades Y reinos Que se levantaron En contra de Él Y que se entregaron A hacer lo malo Delante de sus ojos El Señor Hace cosas Asombrosas Es un Dios Todopoderoso Así es que también Eso es otra de las cosas Que vemos aquí En el capítulo 46 De lo que Dios hace En Proverbios 3.32 Dice Porque el Señor Aborrece al perverso Pero al íntegro Le brinda Su amistad Y yo no sé usted Pero yo quiero La amistad del Señor Para mí Yo quiero la amistad Del Señor Para nuestra familia Y eso significa Que nos corresponde A nosotros Vivir de manera Íntegra Muy bien Vamos a pasar ahora A ver lo que Dios Dice Que es otra de las partes Que encontramos En el capítulo 46 Jorlin Si lo que Dios dice Ya después de haber Escuchado Los primeros Nueve versículos El 10 nos dice Lo que habla Lo que habla Dios Y ahí dice Quédense inquietos Y sepan que yo soy Dios Toda nación me honrará Seré honrado En el mundo entero Y nuestra reacción natural Es más bien Correr Buscar ayuda Desesperarnos O tratar de hacer las cosas Por nuestras fuerzas Sabiendo que Él está esperando Que estemos quietos Que en este momento Déjeme a mí actuar Actuar Dice el Señor Y eso también Es una forma de fe De saber que Mi confianza Está en Él Que Él es el que Tiene el control De todo Así es Como lo dices Nuestra tendencia natural Probablemente En tiempos difíciles Es salir corriendo Es decir Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué vamos a hacer? Y desesperarnos Pero el Señor Lo que te está diciendo hoy Y nos está diciendo A nosotros hoy Es Quédate Quieto Quédate Quédate Quieta Hermano Hermana Quédate Quieto Quédate Quieta No te desesperes Respira profundo En el nombre de Jesús Respira profundo En medio de lo que Estés pasando hoy Respira profundo El Señor te dice Descansa En mí Descansa En mí Yo estoy contigo Y nunca Te dejaré Dice el Señor En medio De toda la confusión Que podamos estar viviendo El día de hoy En medio de una pandemia Y tantas cosas Que están sucediendo En el mundo Yo le quiero decir algo El día de hoy Iglesia El Señor Su palabra Sigue siendo vigente Hoy Su palabra Sigue siendo Poderosa Sigue siendo Relevante Sigue siendo Práctica Útil Para usted Y para mí El Señor Te dice aquí En el Salmo 46 Cuando Él habla Él dice Recuerda Que yo Soy Dios Recuerda Que yo soy Dios Dice el Señor Aunque nosotros No sepamos Qué es lo que Sigue en el futuro Qué es lo que Vendrá en el futuro Déjeme decirle El Señor Sabe muy bien Que sigue en el futuro Aunque usted Y yo No podamos ver La pintura Completa Déjeme decirle Que Él Ya hizo Esa pintura Él Ya la pintó Completamente Porque Él Es creador Él es rey Y Él es Dios Estamos viviendo Tiempos De confusión Tiempos De mucha restricción También Podemos ver Ya impactos Negativos De lo que Está sucediendo En la sociedad Probablemente Algunos Familiares O amigos Han sido Afectados Tal vez No necesariamente Por la enfermedad Pero a nivel De trabajo A nivel De sus negocios A nivel De recursos Financieros De alguna manera Esta sociedad Está siendo impactada Ya de una manera Fuerte Pero es bueno Recordar Que A todos Yo no sé Si tal vez Tú recuerdas Jorle Pero yo recuerdo Bien casos En la vida En lo que Hicimos algo Que pensamos Que iba a ser bueno Tomamos decisión Y dijimos Que bueno Y al final El resultado No necesariamente Fue el mejor Por otro lado En la vida Hemos enfrentado Otros momentos En que las cosas Han parecido Negativas Y malas Pero al final De cuentas Dios El que ha pintado La pintura completa Él siempre Encuentra La manera De sacar Algo bueno De en medio De los tiempos Difíciles Que nosotros Hemos pasado Y me gustaría Contarle Un corto Relato Antiguo Que me encontré Por ahí Un relato Muy antiguo Que habla De un señor Viviendo En un pueblo Muy remoto Un señor Viejito Y ese señor Viejito Tenía un caballo Era la única Persona en el pueblo Que tenía un caballo Nadie más Tenía un caballo Y algunos de los vecinos Tenían un poquito De envidia Porque era el único Con un caballo Un día El caballo Desapareció Y se escapó Y entonces Los vecinos Vinieron Y le dijeron Que pena Mira que se fue Tu caballo Que malo Esto Y el señor Este viejito Les decía Puede que Sea malo Si Pero no sé También puede Que sea bueno Y después De varios días Caballo perdido Un día regresa De nuevo Con el viejito Pero no regresó Solo Regresaron Dos caballos Y entonces Ahora el señor Ya no solo tenía Un caballo Ahora tenía dos Y entonces Los vecinos Vinieron otra vez Y le dijeron Pero wow Que bueno ¿Verdad? No viste Ahora tienes dos caballos Que dichoso Que sos Y el señor El viejito Les decía Si puede que sea bueno Pero no sé También puede que Puede que sea malo Puede que no sea tan bueno Y unos días 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 Su hijo Que era el único Hijo Que él tenía Se montó A tratar de domar A este caballo Nuevo Que había llegado Y el caballo Lo botó Y el muchacho Se quebró el brazo Y tuvieron que Atenderlo Y todo Y los vecinos Vinieron de nuevo Pero mire Que mal ¿Verdad? Que mal esto De que De que se cayera Su hijo Y se quebrara un brazo Y el señor El viejito Dijo otra vez Lo mismo Si puede que Puede que sea malo Pero también No sé Podría ser Que sea bueno Que haya algo bueno En medio de esto Y unos días después Cuenta la historia Llegaron Algunas personas Del ejército De ese país Porque Venían a reclutar Jóvenes En los pueblos Lejanos Y vinieron a llevarse A los jóvenes Que estaban en ese pueblo Para ir a Servir en el ejército Adivine que pasó Con el hijo De este viejito Tenía el brazo Quebrado No pudo irse No podía ir a Servir al ejército Y el muchacho Entonces No tuvo No tuvo que ir A servir Y el señor Al final de cuentas Dijo algo Algo bueno había En medio de lo que Parecía ser malo Y pienso que la vida Muchas veces Es así Muchas veces Vemos situaciones Que parecen malas Pero el señor Te dice Debes estar quieto Porque yo soy El que conozco Bien los planes Que tengo para ti Y yo sé Lo que estoy Haciendo para ti Así es que En medio de los momentos Que estemos viviendo Sean buenos O sean malos No olvidemos Iglesia Lo que nuestro Hermano Godo Nos recordó La semana pasada Él nos decía Cuando nos contaba La historia La historia de Josafat El rol suyo Y el rol mío Es adorar Al señor Ese es nuestro rol Adorarle a él El que pelea La batalla El que vence La batalla Es él Y así lo creemos Y así lo creemos En este día Y eso es lo que Rescatamos El día de hoy Del Salmo 46 Y nos gustaría Cerrar esta reflexión Leyendo para ustedes Un verso Que para mí Es uno de mis favoritos Que se encuentra En Isaías 41 días Y así con este Vamos a cerrar Yo le quieres Quieres leer Si nos dice No tengas miedo Porque yo estoy contigo No te desalientes Porque yo soy tu Dios Te haré fuerzas Y te ayudaré Te sostendré Con mi mano derecha Victoriosa Amén Alabado sea al Señor Así es Iglesia El Señor Es tu refugio Así es El Señor Es tu fuerza El Señor Es el que te ayuda En tiempos difíciles Y Él nunca te va a dejar Y como lo acabamos de leer No tengas miedo Dice el Señor Porque yo estoy contigo Yo soy tu Dios Y siempre te ayudaré Qué lindo Bellísimo Esperamos que Que esta reflexión Le llene el corazón A usted de paz De fuerza De deseos De seguir adelante De recordar Que el Señor Va siempre delante De nosotros Y quisiera invitarle A que cierren sus ojos Con nosotros Y vamos a Vamos a orar En este día Y a pedir al Señor Que nos llene De su paz Y que nos tome El corazón Y nos llene De confianza En Él Le parece Cierre sus ojos Por favor Vamos a orar juntos Señor Gracias Te damos En este día Por el privilegio De estudiar Señor Tu palabra De poder Reflexionar Sobre este Salmo Tan precioso Señor Que ha sido Inspirado Por tu Espíritu Santo Dios Gracias Gracias Porque sigue Siendo relevante Aún el día De hoy Después de tantísimos Años Sigue siendo Relevante Para nosotros Señor Porque nos recuerda Señor Quien eres tú Para nosotros Porque nos recuerda Lo que tú haces Las obras Grandes y poderosas Que tú has hecho Señor Nos recuerda Señor También Tu palabra Y lo que tú Has dicho De tus hijos Y para tus hijos Gracias Señor Yo oro Ahora mismo En el nombre De Jesús Para que cada Persona Que nos está Mirando Nos está Escuchando El día De hoy Señor Sea bendecida Señor Toda persona Que ha estado Pasando algún Tiempo difícil Señor Algún tiempo De ansiedad De tristeza De preocupación De frustración Señor Que tu paz Que sobrepasa Todo entendimiento Les toque Ahora mismo Inunde Sus corazones Ahora mismo En el nombre De Jesús Que podamos Señor Restablecer En nuestro corazón Nuestra confianza En ti Que podamos Recordar Cada uno De nuestros días Que tú eres Nuestro amparo Que tú eres Nuestra fuerza Que tú eres Fortaleza Gigante Señor Para nosotros En la que podemos Escondernos Y ser protegidos Señor Que podamos Señor No temer Porque sabemos Que tú Estás Con nosotros Y nos Llevas Siempre De la mano Señor Lloro Para que Bendigas A tu iglesia Para que En medio De este Tiempo Señor De pandemia Reine La paz Reine La fe En nuestros Hogares Señor Y que Podamos Creer Lo que Tú Has Dicho Señor Para nosotros En el Nombre De Jesús Bendecimos A tu iglesia En el Nombre Del Padre Oramos En el Nombre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Estamos Muy agradecidos Porque Nos hayan Acompañado El día De hoy Esperamos Realmente Que Esta palabra Que hemos Compartido Haya sido De tanta Bendición Para ustedes Como lo Ha sido Para nosotros Realmente Nos sentimos Muy contentos Y muy Privilegiados De poder Compartir Esto Con Ustedes Hoy Y Les deseamos Hermanos Hermanas Que tengan Una Semana Bellísima Llena De la Bendición Del Señor Ojalá Que Usted Pueda Dejar Esta Palabra Guardada En el Corazón Y Recordarla Todos Estos Días El Señor Está Con Usted Él Es Su Refugio Él Es Su Fuerza Él Es Su Fortaleza Y Que Y ¿Qué tal Si más Bien Cerramos Esta Reunión Y Volvemos A Cantar Juntos ¿Qué le Parece Si adoramos Otra Vez Al Señor Con La Canción Del Salmo 46 Y Con Esto Cerramos El Día De Hoy Dios Les Bendiga Les Amamos Muchísimo Bendiciones ¿De De Quién Temeré De Quién Temeré Dios Es Nuestro Amparo Nuestra Fortaleza De Quién Temeré De Quién Temeré Poderoso Es Nuestro Dios Mi Confianza He Puesto En Él Aunque Sofre El Viento Y Tiempo Él Me Salvará Dios Es Nuestro Amparo Nuestra Fortaleza De Quién Temeré De Quién Temeré Dios Es Nuestro Amparo Nuestro Pronto Auxilio De De Quién Temeré De Quién Temeré Poderoso Es Nuestro Dios Y Confianza Puesto En Él Aunque Socle El Viento Y Fiemble Él Me Salvará Poderoso Poderoso Es Nuestro Dios Y Cance Puesto En Él Aunque Socle El Viento Y Tiempo Él Me Salvará Te Salvará Aunque Plagas Nos Acechen No Temeré Aunque Tiemblen Las Montañas No Temeré Aunque El Mar Muestre Su Furia No Temeré Mi Refugio En Todo Tiempo Es El Señor Poderoso Es Nuestro Dios Mi Confianza Puesto En Él Aunque Socle El Viento Y Tiemble Él Me Salvará Poderoso Es Nuestro Dios Mi Confianza Puesto En Él Aunque Socle El Viento Y Tiemble Él Me Salvará Y Ese Es Nuestro Amparo Nuestra Fortaleza ¿De Quién Temeré De Quién Temeré Tiemble Tiemble